Bueno, lo que nosotros podemos informar es que acá se encuentra registrada una actuación de sumaria en su comisaría de la ovejería, en carácter de informativo. Después, con respecto a los trascendidos y circunstancias del hecho, directamente están a cargo de la fiscalía, en la cual es una instancia privada, no podemos brindar las circunstancias que estaría requiriendo de la información. Lo único que podemos confirmar es que está tramitado un expediente en carácter informativo. ¿Se trataría entonces de un concejal y la denuncia la habría hecho la pareja? Bueno, como te digo, hay en la denuncia de una persona femenina, nada más, y bueno, sí, estaría involucrada una persona de Monterrico. Y, como te repito, de las circunstancias ya tendría que dirigirte la fiscalía de investigación. Bueno, comisario, ¿cuáles son otras situaciones que se han dado el fin de semana? Bueno, en el transcurso del fin de semana, como más resaltante, con respecto a los operativos nocturnos, el día sábado, más precisamente, en hora de la noche, ese personal clausuró una fiesta clandestina, denominada clandestina, acá en la zona del barrio Santo Domingo, en una vivienda particular, donde el llamado telefónico de los vecinos, bueno, se contrata el personal de la Comisaría de La Posta, bueno, contratando efectivamente se trataba una fiesta donde aproximadamente había 15 personas, 15 entre otras que se retiraron del lugar, no obstante estas personas fueron comparecidas a la dependencia y, la verdad, las actuaciones correspondientes al propietario. También, ya pasó el día domingo, también se detectó, se realizó infracciones en otros bares, en el cual se detectó también personas que se encontraban bailando. Después, en otro orden, ya pasando el día domingo, también, en hora de la mañana, tomamos conocimiento, acá en un inquilinato, en una vivienda de alquiler, en la zona céntrica de Perico, en la calle Güemes, donde daban cuenta de que había una persona fallecida. En el momento que se presenta persona de la sesión al 21, efectivamente, corrobora en una de las piezas, se encontraba una persona sexo masculino, mayor de edad, donde, posteriormente, al participar con la Fiscalía, se hace presente el médico policía y, bueno, determina que esta persona falleció por intoxicación por monóxido de carbono. Así que, posteriormente, se localizan los familiares, en los cuales residen también acá en la ciudad de Perico, y, bueno, la Fiscalía ordenó la entrega del cuerpo a los familiares para posterior inhumación.